Estoy seguro, esta no es forma de vivir Vamos a terminar matándonos No imaginé la vida así, ni a vos ni a mí Bajo el mismo cielo, lastimándonos Por ser humanos el instinto es natural Nos convertimos en parásitos Por no pensar en los demás No somos más que miserables seres Problemáticos, automáticos Por favor, sácame de este infierno Que ya no tengo salvación Por favor, que hay demasiado fuego Tiene que haber algo mejor Sé que no es fácil encontrar la solución Pero sigamos intentándolo Que la propuesta de morir siempre está ahí En algún costado Observándonos, esperándonos Por favor, sácame de este infierno Que ya no tengo salvación Por favor, que hay demasiado fuego Tiene que haber algo mejor Tratemos de cuidarnos más Quedrán que yo me enfrente a ti Quedrán que yo me enfrente a ti Tratemos de escucharnos más No seamos tan ingenieros Que así se pasa el tiempo Por favor, sácame de este infierno Que ya no tengo salvación Por favor, que hay demasiado fuego Tiene que haber algo mejor Por favor, que hay demasiado fuego Por favor, que hay demasiado fuego Gracias por ver el video.